Como estamos en casa, yo voy a seguir con la historia de la casa. Ustedes me van a perdonar, este es un selfie que yo estoy haciendo desde mi casa, pero pienso que es una manera de que ustedes se enteren un poco de cómo comenzó esa casa de teatro. Esa primera obra de teatro, Rafael Villalona la montó con un entusiasmo tremendo. Luis José Mella hizo la música. Miren, yo hasta canté, fue una emoción tan grande, todos cantábamos y bailábamos en la escena. Era el proceso por la sombra de un burro de Diuremat. Fue una gran emoción, eso fue el 31 de julio de 1974, que abrimos esa casa con el entusiasmo que ustedes no se pueden imaginar. La casa estaba llena, alquilamos sillas porque no había sillas, era un patio sin techo, gracias a Dios no llovió. Nada, en mi afán de contarles para que no se olviden, ahora que estamos en casa y nadie sale, por lo menos que ustedes pasen un ratico bueno. Hasta la próxima.